Hola Michiros, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. Michiros, bienvenidos al noticiero La Hora del Oso, con toda la información más importante del mundo de los Sims Freeplay. Espero que estén muy bien, en este vídeo les voy a solucionar algunas dudas sobre el guardado automático de la nube y les daré algunos tips. ¿Por qué? Porque muchos Michiros no tienen solo una ciudad, sino que tienen dos o hasta tres ciudades. Te voy a enseñar cómo debes de cambiar correctamente de ciudad para evitar que se sobreescriba el archivo y evitar alguna pérdida de tu ciudad por accidente. El primer paso es ir a configuración. Para ello debes de tocar la figura verde. En el celular la vas a encontrar en la esquina inferior derecha. En tu tablet la vas a encontrar en el centro. El segundo paso es tocar el botón de opciones. En la parte de abajo vamos a encontrar el botón de guardado automático de la nube. Si le colocas que sí, puedes guardar ya sea a través de wifi o con tus datos móviles. Pero el primer tip es colocar el botón en no. Vamos a configurar en que no queremos el guardado automático de la nube. El siguiente paso es cerciorarnos que tenemos nuestra red social activa. Aquí estamos viendo que tengo mi juego enlazado con mi red social. Retrocedemos y el siguiente paso es muy importante Michiros y es la nube. Debemos de guardar la nube o nuestro progreso en esa red social que está ya activa. Normalmente yo guardo dos veces en la nube por precaución, algunas veces hasta tres, todas las necesarias para tener la seguridad que nuestro juego va a quedar realmente guardado. Ahora sí, teniendo estos pasos ya realizados, viene lo más importante Michiros. Vamos a ir nuevamente al botón de opciones y en la parte de abajo dice reiniciar juego. Michiros, debemos de tocar ese botón. Te saldrá una advertencia que dice que si tocas en sí, se eliminará permanentemente todos tus datos, incluidas todas las compras que hayas realizado. No deben de tener miedo, porque ya guardamos anteriormente tres veces en la nube, o sea que nuestro juego está totalmente respaldado. Y esta es la ventana que visualizarás en tu juego. El botón que utilizaremos se llama descargar archivo guardado. Nos aparecerá la siguiente ventana. La cual nos indica que debemos de iniciar nuevamente sesión. O sea, vamos a vincular nuevamente nuestra cuenta de Facebook. Ya sea tu misma cuenta, si es que ganaste alguna dinámica, o si lo que vas a hacer es cambiar de ciudad, entonces colocarías la cuenta de la otra ciudad que tienes. Hasta este momento es el mismo procedimiento para iOS como para Android. Ahora rápidamente te voy a explicar cómo funciona con cada uno de estos dispositivos. Empiezo con Android. Debemos de tocar el botón descargar el archivo guardado y tocar el botón iniciar sesión. Aquí nos aparecerá esta ventana, donde podemos colocar nuestro correo con nuestra cuenta de Facebook y la contraseña correspondiente. Y tocamos el botón de iniciar sesión. Y listo. Ahora continuar. Vamos a descargar el archivo. Tocamos el botón que dice sí. Y listo. Ya descargamos correctamente nuestra ciudad de la nube. El procedimiento en iOS es diferente. Si lo que quieres es cambiar de ciudad. Antes de descargar el archivo, debemos de ir a Safari. En Safari debes de ir a Facebook y corroborar que tu correo esté abierto. Si al contrario tú quieres cambiar de ciudad, debes de cerrar sesión y abrir sesión en la cuenta donde tienes la ciudad alternativa o la copia de tu ciudad para realizar algún respaldo. En este caso estoy tomando de ejemplo la ciudad de una Simmer. Ahora sí, el siguiente paso es entrar nuevamente en nuestro juego y descargar archivo guardado. Iniciamos sesión, continuar, continuar, continuar y descargar archivo guardado. Así de fácil es. En Android es lo mismo. Vas a descargar el archivo guardado, le vas a decir que sí y ya tienes tu ciudad sana y salva. Espero que toda esta información haya sido de utilidad. No olvides seguir los pasos al pie de la letra. Cualquier duda o inquietud la puedes escribir a mi grupo de Facebook de los Michiros o por mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.